Y ahora sí es momento de hablar del Parque Aconcagua, porque por la inestabilidad en altura, esta temporada se está perfilando como una temporada crítica. Temporada, por supuesto, que ha sido atravesada por el fenómeno del niño, lo que está provocando que en altura haya mucha abundancia de nieve y también la presencia de vientos. Veamos el informe. La actual temporada de la Aconcagua, que arrancó en noviembre y se extenderá hasta abril, es una de las más difíciles por las condiciones del tiempo. En plena época de verano se registran temperaturas extremas. Por eso hubo más visitantes, pero menos ascensos. En 75 días lo lograron 60 personas, la mitad que el año pasado. El corte de los últimos datos que tenemos a diciembre del 2023 es que ingresaron, entre los visitantes que hacen algunos trekking más cortos, más los que hacen ascenso, más de 50.000 personas al parque Aconcagua. Esta última temporada de invierno hemos tenido más nieve que otros años anteriores. Eso significa también mayor deshielo en temporada de verano. La semana pasada que estuve de arriba había dificultad para encontrar esas ventanas de oportunidad para el ascenso por las condiciones en altura, los vientos, las bajas temperaturas, o sea, momentos en los que encima de la Aconcagua había más de 100, 140 kilómetros por hora de viento y temperaturas de entre 18 y 30 grados bajo cero. La ministra de Energía y Ambiente de la provincia destacó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con el EMETUR. Justamente la tarde de este lunes se rescató a una mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, que tenía permiso de trekking largo y que estaba perdida. Hubieron distintos rescates y constantemente están asistiendo con distinto grado de complejidad a los andinistas y a los senderistas también, porque algunos hacen trekking que no llegan tan alto, que tienen algún tipo de complicación por la altura, etc. En lo que va de la temporada, dos andinistas extranjeros fallecieron. El 30 de diciembre fue un turista estadounidense, mientras que el 3 de enero fue hallado sin vida un andinista ruso. Bueno, y tiró dos datos bastante interesantes. Primero, el tema de las bajas extremas. Estamos hablando de hasta 30 grados bajo cero. Y el dato más relevante, quizás, es que en 75 días solamente lograron ascender 60 personas. La mitad que el año pasado. Y hablemos ahora de la comparación de ingresantes al Parque Provincial Aconcagua entre trekking y ascenso. Esta es una medición hasta la segunda semana de enero. En la temporada pasada, hablamos del 22-23, ingresaron hasta esa fecha 4.079 personas, mientras que en el mismo periodo, pero de este año, estamos hablando de 3.945 personas. Números bastante similares, pero, ¿cuál es la gran diferencia con la temporada pasada? Es que, básicamente, no había casi nieve o había muy poca. Entonces, eso permitía que los andinistas que fueran a realizar la cumbre lo lograran. Ahora, los tiempos de espera se han alargado bastante y lo que debería ser una espera de entre 14-16 días para los andinistas, se termina extendiendo a 20, algo que complica y bastante. Decíamos, una temporada que está atravesada por el fenómeno del niño, que está muy activo. Y las previsiones de los metrólogos, aunque se indican que en los próximos días va a estar complicado, inestable, en altura también, pero hay una leve mejora en lo que sería el mes de febrero. Escuchemos a un meteorólogo del CONICET hablar al respecto. El año pasado, en toda la zona de la Concagua, toda la cuenca, particularmente del río Mendoza, ocurrió una asociación de eventos tardíos de nevadas que dejaron un manto nival bastante importante. Y con respecto al año pasado y al año anterior, la verdad que fue muy, muy bueno, o sea, fue un año muy bueno, nevó más del doble de lo que nieva en general en esa región. Entonces, estamos en un escenario en donde hay mucha nieve. A eso también le tenemos que sumar que diciembre fue un mes en donde hubo anomalías de viento, es decir, que hubo más viento de lo normal. Por ende, como hay mucha nieve acumulada, hay mucho viento, entonces las condiciones son bastante desfavorables para los andinistas para que puedan acceder a la cumbre. Tenemos pocas ventanas de tiempo, es decir, que la atmósfera está dando muy poca tregua para poder hacer cumbre, y los andinistas tienen que aprovechar esas ventanas de tiempo que son muy cortas, entonces se les está dificultando mucho el ascenso. Han llegado a reportar temperaturas por debajo de los 30 grados cero, lo cual es muy frío. Entonces, esas ventanas que son muy cortas son periodos en donde el viento disminuye. Esas ventanas son muy cortitas, entonces, si vos tenés una gran dificultad para poder acceder, dado que hay mucha nieve y hay mucho viento, y aprovechás esas ventanas que son muy cortitas, por ahí no te alcanza para llegar a la cumbre. Por eso es que muchos andinistas piden ayuda y piden rescate ante eventos eventuales de viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!